Colombia, como el resto de los países, no es ajeno a los riesgos que se producen en su territorio. De hecho, en Colombia, en la Ley de Ordenación Territorial, especifica que se deben de incorporar la gestión del riesgo dentro de la revisión de los planes de ordenación territorial que se están haciendo en los municipios. Para este estudio se han desarrollado las cartografías de ocho municipios del Departamento de Cundinamarca en base a tres amenazas. La amenaza de inundación o avenida torrencial, la amenaza de deslizamiento de ladera y la amenaza de incendios forestales. Hemos trabajado en tres equipos paralelos, además de un equipo transversal que ha llevado todo el tema de cartografía GIS. Los equipos han sido el equipo de incendios, ha trabajado liderado desde Cundinamarca, desde Colombia, ya que las metodologías que tenían allí estaban establecidas a nivel nacional y basadas en los modelos de combustible que se utilizan para este riesgo. La conformación de este tipo de equipos supone un reto en las labores de coordinación y las labores de logística, pero este esfuerzo la verdad que merece la pena porque mejoran culturalmente y técnicamente los proyectos. La amenaza de inundaciones la hemos liderado desde aquí, desde la oficina de Madrid, porque como teníamos el software propio de Inclam, WAD 2D, se han realizado desde aquí los modelos bidimensionales y la metodología de deslizamiento de ladera ha sido un poco más innovación, ya que hemos contado con un software desarrollado por la Universidad de Alicante, que entra a formar parte de la cartera de software Inclam, el ESLA, en el que se recogen datos geotécnicos y datos geológicos y mediante un estudio estadístico de Monte Carlo, devuelve las cartografías de amenaza de deslizamientos de ladera a una escala regional. El objetivo de este proyecto era que los ayuntamientos tuvieran una cartografía georreferenciada de la ordenación del territorio, ya que tienen que entregar los planes de ordenación del territorio a nivel nacional en este año y así contad con un documento que les sirva a ellos para los cambios de uso del suelo que tienen que hacer. Bueno, la socialización de este proyecto ha sido parte del éxito del mismo, porque hemos entrado en contacto directo con los líderes comunales, además de con los entes oficiales de bomberos, protección civil o ayuntamientos que tienen que ver directamente con el riesgo en el municipio y hemos podido tanto recoger de ellos datos como ofrecerles unas nuevas tecnologías que han sido muy bien recibidas. Así que se han realizado visitas antes de los cálculos y posteriormente también se ha ido para enseñar los resultados obtenidos. Otro de los puntos que me gustaría destacar dentro de la ejecución de este proyecto es la fusión entre la parte técnica y la parte social. La parte social es una parte realmente muy importante porque permite llevar los resultados del proyecto a la gente que realmente tiene el problema de riesgos en cada una de las regiones y además que ellos sean capaces de entender los resultados del proyecto. Desde INCLAM hace mucho tiempo ya que llegamos a la conclusión de que la parte social era una parte casi tan importante o tan importante como la parte técnica en los proyectos.